Oye, el que está fuera de circulación en la parte de la delantera es Luis Suárez. Hablamos mucho de él en este canal por razones obvias, porque nos sigue mucha gente desde Uruguay, porque la gente se preocupa por ese tema. Decía, las decisiones que ha tomado el Cholo no han sido solamente esas. Le ha dado la titularidad en la delantera a Correa y a Joao Feliz, y además le están respondiendo, más las entradas particularmente de Griezmann, que viene de lesión. Cuña está lesionado. Con todo eso, ahora mismo Luis Suárez es el último delantero del Atlético de Madrid. Yo no sé, jugó contra el Vinete, no jugó ni un minuto, fue suplente contra el Levante y contra el Celta, y yo voy más allá. Incluso si esto no le puede llegar a afectar para esos partidos de eliminatorias clave, contra Perú, por ejemplo, y contra Chile, ¿no? Con Uruguay. Sinceramente creo que Suárez está acostumbrado a pelear en mil batallas, y cuando llegue Uruguay, esos dos partidos serán Suárez y diez más. No tengo ninguna duda. No, no, que él va a pelear si digo que a lo mejor se caiga del once, ¿eh? No, 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 no. El tornado va a ponerle seguro. Es que no me cabe la más mínima duda. ¿Te estás jugando el Mundial y con quién lo vas a jugar? ¿Con Suárez o con otro? Con Suárez y diez más. Ya veremos qué tal Suárez, ¿no? Pero Suárez y diez más. Y creo que en el Atlético juega porque es el más lento de todos. Sinceramente lo creo, ¿eh? Ahora mismo es el delantero más lento de todos, por la edad, por el peso, y entonces hace el juego mucho menos dinámico que los que está poniendo a jugar. Los que está poniendo a jugar bajan más a ayudar, son más rápidos, ocupan más espacio, y lo que necesita el Atlético ahora mismo es equilibrio, no una isla arriba. Suárez está para eso, ¿no? Y no era eso lo que necesitaba el Atlético de Madrid. Con esa regla de tres que dices, Quique, en Old Trafford titularísimo Suárez, porque cómo no te vas a jugar el pase de Champions con Suárez. No, 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 no. Uruguay no es la selección. El Atlético no es Uruguay. Cuidado, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, porque el Atlético ha mejorado sin él. Y Uruguay no va a jugar sin él. Cuidado, no es lo mismo. También hay que decir, Quique, que también hay que decir, primero, que hoy lo que está haciendo Joao Félix y Correa, digamos, no da como para sacarlos. Es decir, la velocidad que tienen esos dos y lo que están haciendo no da. Es cierto lo que tú dices. En Uruguay está, salvo Cabán y Darwin. Cuando Griezmann esté bien, sí va a haber debate. Ah, bueno, pero ahí veremos. Pero hoy Joao Félix y Correa, Nacho, no. ¿Cómo lo sientas hoy? O sea, digamos, hoy ellos dos son los que han... Preguntas a la Correa, ¿cómo le sientan? Porque llevan haciéndolo cuatro años. No, pero es importante que es que la maquinaria está encajando con los que ha puesto atrás y con esos dos arriba. Entonces, claro, si la maquinaria por fin, por fin, encuentra el equilibrio, no lo puede romper ahora. Se estaría tirando piedras sobre su propio tejado. Él ha intentado jugar con los grandes jugadores y se ha dado cuenta que necesitaba otra cosa. Si lo ha encontrado ahora, si ahora lo cambia, sería contraproducente e irresponsable. Y como es el Cholo Quique, no lo va a mover. O sea, no lo va a mover. ¿Qué va a hacer? Yo creo que ningún partido se parece a otro. Nunca he visto dos partidos iguales. Creo que el señor Luis Suárez es un elefante hoy dormido que se va a despertar y cuando se despierte seguramente va a dar de qué hablar. Lo que ocurre es que en este momento hay una sincronía, hay una sinergia, hay una identificación de otros jugadores que están pasando por un mejor momento. Y también, digamos, lo que esto ya lo hemos repetido como cacatúas aquí en el programa, en Club de Soccer. Ya Luis Suárez no es el mismo joven que llegó a Europa, primero a Holanda, luego a Inglaterra, luego estuvo en Barcelona. No es el mismo. Ah, todavía vivimos de la memoria y tenemos buena memoria para la injusticia. Pero hoy, el año pasado, el Atlético es campeón con Suárez saliendo. Correcto, pero el año pasado, pero el fútbol no vive de la memoria. Tenemos memoria corta. A veces, como diría mi santa madre, a veces es mejor tener un lápiz largo que una memoria corta. ¿Ves? Entonces, el fútbol hoy no te perdona, ni para los técnicos, ni para los entrenadores, ni para nadie. Que vive del hoy. Y el fútbol no es una foto fija. No es una foto fija. La foto fija de hoy habla de que hoy están mejores otros jugadores que Suárez. Pero Suárez es un guerrero del gol, tiene el gol en su ADN y va a despertar en algún momento. Lo que pasa es que, como el fútbol es de instantes y de momentos, el momento hoy lo tiene relegado. ¿No? Entonces, Simeón está esperando eso, que este elefante, que cuando ha dado pasos, se ha hecho sentir, se vuelva a despertar. ¿Es un momento muy duro? Sí, pero está tratando de alargarle lo mínimo, lo mínimo que ya le va quedando a Luis Suárez, porque este no es un jugador joven que está también aquejado de lesiones. Me encanta escuchar a Mora. La verdad es que fantástico su argumentario, su explicación. Y luego es un tipo, no, es un tipo familiar. Hoy ha nombrado a su padre, a su madre, a la abuela, a su abuelo. Tremendo. Manta el perro, los hijos, todo. Lo explicó todo muy bien. Y Suárez probablemente, si no es titular en Old Trafford, que yo intuyo que no lo va a ser, pero sale en la segunda parte y como es un enorme jugador, resuelve la terminatoria. Claro, porque dale media hora a Suárez, ¿no? Es que claro, buenísimo. Y que uno, que un equipo tenga a Correa y a Joao Félix y en el segundo tiempo te mete a Suárez, también es lindo. Y a Griezmann, es lindo. O sea, también. Dámelo, dame los cojos. Dámelo cojos esos cuatro. Es que, claro, pero obviamente hay que ponerlos bien. Es decir, yo no me voy a contradecir, perdóname Nacho, yo sé que vas a cambiar de tema y rápidamente lo digo. Yo no soy de los que compra ese equipo. ¿Por qué te conoces? No, de que no. El jugador está habilitado. Ah, sí, está habilitado médicamente, pero ¿y está con condición de juego? Eso no es lo mismo. ¿Quién? Eso no es lo mismo. Pero Isma está jugando ya. No, yo sé. Tiene alta médica y tiene alta competitiva. No, se recuperó médicamente. Ya está listo. El médico le dio el alta. No, no está para jugar. Tiene condición de juego. Eso es diferente. Es diferente estar recuperado a tener condición de juego. Dicen los médicos, dicen los médicos en la actualidad, que una cosa es tener el alta médica y otra el alta competitiva. A eso me refiero. Pero en el caso de Isma tiene las dos. Sí, correcto. Otra cosa es que no tengas ritmo de competición, porque tú puedes ya estar jugando minutos sueltos, pero no tener ritmo para competir como el entrenador te exige. Y el Atleti exige un ritmo de juego muy alto. Por eso están ahora mismo jugando a rivales que están jugando. Por eso no juega Griezmann, que viene de lesión. Y por eso no juega Suárez, porque tiene una edad. Si es que al final es todo bastante sencillo. Y si encima le llegan los resultados, lo que ha dicho Octavio, no va a tocar nada. Y menos Simeone, que es muy inmovilista para este tipo de cosas. Gracias.